Dos días se suceden, tan a prisa bajo el sol La brisa en mis oídos va cantando una canción Camino por la calle, ve la vida y su humor Noticias en las redes, conspirando en el amor Camino en el empeño de tocar los sueños Que me llevan a encontrar el buen sentido Camino en el recuerdo de la infancia Los amigos, las cartas del amor, bello suspiro Las calles más oscuras, muere el sol, también la luna No he tenido, desaparecido Busca madre, busca el hijo, por las calles donde vivo Con mi madre fui a la feria, la pichanga, el sol y tierra El paseo de domingo, caminaba por los sueños Por las calles del corazón Camino a mediodía, en mi vereda, bajo el sol El cielo azul que canta, nubes blancas de algodón Camino aquí en mi borde, contemplando atardecer Arreboles, bellas nubes, frisa y tormenta de crecer Camino en la ansiedad de no encontrar Lo perdido, aquellos malos pasos del olvido Camino caminos Mirando el horizonte de este niño Los pasos de mi padre a su trabajo Las calles más oscuras, muere el sol, también la luna He tenido un desaparecido, busca madre, busca el hijo Por las calles donde vivo Con mi madre fui a la feria, la pichanga, el sol y tierra El paseo de domingo, caminaba por los sueños Por la calle al infinito Suscríbete al canal Suscríbete al canal